Según el calendario que se generó acá, nuestra primera oportunidad, nuestra primera experiencia va a ser en Ceiba, con un equipo que realmente tiene trayectoria en Liga Nacional, que es como el Vida, y esperamos que sea un bonito espectáculo. ¿Qué expectativas le genera debutar con el Vida? Pues mire que casi estamos, vamos a decir, futbolísticamente, en terreno de juego, 11 contra 11, venimos de una gran trayectoria ahorita para poder ascender, y pudieron ver ustedes en toda esta trayectoria que ascendimos, que realmente Génesis se paró en todos los terrenos. No llegamos a Ceiba a jugar, pero sí, en los otros terrenos nos paramos bien, esperamos que este nuevo comienzo sea siempre esa bendición, que de la mano de Dios siempre tenemos nuestro lema, que de la mano de Dios ahí vamos para adelante. Liga Nacional, recuerde también que aquí se juega experiencia futbolística, nosotros pues también tenemos nuestra experiencia futbolística, tenemos jugadores que ya vienen con trayectoria de Liga Nacional, por ende pues pienso yo que va a ser un bonito espectáculo el cómo se llama jugar contra Vida, y eso pues lo miro bien. Fíjense que todavía hay cupos, pero no sé hasta el momento, profesor Tilgua, hasta dónde llega su amplitud de nuevos jugadores, pero hasta ahorita pues creo que solo tenemos cuatro, y esperamos pues que ellos se incorporen, o sea, se adapten pues a esta nueva familia, nosotros somos una familia y a todos los jugadores que ascendemos, pues los tenemos en el plantel.